¡Pum! Mirando al cielo me puse a recordar Todo lo erroso que viví, jamás podré olvidar ¿A qué ha costado? Pensando en ti no más No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, son los recuerdos ya Con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No quiero volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti ¿Cómo quisieras de verte de frente y gritarte Que aún te amo? Veo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, son los recuerdos ya Con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No quiero volverme a enamorar No quiero volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisieras de verte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No quiero volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisieras de verte de frente y gritarte Que aún te amo No quiero volverme a enamorar, no quiero volverme a enamorar, no quiero volverme a enamorar